Para los de Jaén, naturalmente. Es para todos los andaluces, para toda España, para todos los que se sienten oprimidos. Pero no solamente hay que luchar cuando uno se sienta oprimido, sino cuando puedan oprimir a los demás o a la naturaleza, claro. Vamos a ver si está afinada ahora. A ver, guitarrita. Tengo que decir que yo nunca he tocado la guitarra, que siempre me acompañaban otras personas tocando la guitarra. Yo cantaba y otro me acompañaba. Tiene esa suerte. Andaluces se caen, aceituneros altivos, de timbre en el alma, ¿quién? ¿Quién levantó los olivos? Andaluces se caen, Andaluces se caen. No nos levantó la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos a la guagua pura, y a los planetas unidos, los testieron la hermosura, de los troncos retorcidos, andaluces se caen, andaluces se caen, aceituneros altivos, de timbre en el alma, ¿quién? Amamantó los olivos, andaluces se caen, andaluces se caen. ¿Cuántos siglos de aceitunas, los pies y las manos presos, sol a sol y una luna, pesan sobre vuestros huesos, caen, levántate brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava, con todo curso y varias, andaluces se caen, andaluces se caen, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién? ¿de quién son estos olivos? Andaluces de Jare, andaluces de Jare. ¡Bravo!